Un género que no muchos entienden, pero que les gusta a algunos y a esos pretenden concientizar esta banda que inició hace un año, en agosto de 2017. Pero nuestras líricas tratan de hacer conciencia de las situaciones que estamos viviendo hoy en día, porque si vos te das cuenta, hoy en día asesinan a una persona y ya a la gente no le duele, a la gente como que es algo normal, un homicidio es algo normal, una masacre es algo normal, y nuestras letras son bastante duras, bastante crudas, pero lo hacemos para crear conciencia de la situación en la que estamos viviendo hoy en día. Son mensajes que hablan sobre los problemas mentales que experimenta el ser humano, en una sociedad llena de violencia, pero que según ellos se puede cambiar. Fíjate que la gente tiene un concepto bastante bien equivocado con respecto a nosotros, me refiero a nosotros cuando ven a una persona vestida de negro o tatuada, ya piensa que es un delincuente o todo, pero todo lo contrario, fíjate que nosotros, al contrario de promover la violencia o vicios como muchos creen, todo lo contrario, es cierto, nuestra música suena pesada. Una de las letras que tenemos se llama el heladero pedófilo chancroso, la letra habla sobre una persona que uno no lo puede ver sano, ¿verdad? Normal, que no tiene problemas mentales, pero en realidad en su interior esconde algo oscuro, pues algo que le gusta jugar con niños, fabrica helado para traerlos, y al mismo tiempo los infecta de enfermedades venerias, ¿verdad? Con su batería, bajo y guitarra, pretenden hacer la diferencia para erradicar la violencia en el país. Pero se basan en la letra. La letra que nosotros manejamos tiene un mensaje de que, no sé si ya lo dijo nuestro compañero vocal, que está incitando a que no sigamos con las cosas que están en nuestro país, algo que nos está afectando, es un cáncer que tenemos aquí. Por eso nosotros intentamos hacerlo de la manera más estruendosa posible, para que la gente comprenda de que todo lo que está sucediendo, todo lo que está llenando todo esto de una mala cizaña, se pueda quitar poco a poco. La agrupación salvadoreña de rock y metal se proyecta producir nuevas canciones que lleven a reflexionar a los jóvenes que escuchan estos géneros musicales. Walter Morán, TCS Noticias. Gracias por ver el video.